Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Los saluda John Eloy Franco Rodríguez, presentador. Es muy importante conocer que el desarrollo sostenible en nuestro mundo contemporáneo implica una práctica desde la ciudadanía como tal. Para efectos de poder dialogar sobre esta temática, hemos traído a nuestro estudio de grabación a Priscila Torres, quien se desempeña como coordinadora de los premios Latinoamérica Verde de Zambito, Soluciones Ambientales Totales. Gracias por venir el día de hoy a nuestro programa. Es muy importante saber que la empresa privada, las iniciativas privadas, de alguna manera ayudan a ese desarrollo sostenible. Bienvenida Priscila. Muchísimas gracias John por tu espacio. Realmente para nosotros es muy grato poder acompañarte en este programa y conversar sobre todo lo que consigues. Muy bien. Pues el desarrollo sostenible es un concepto que implica que los recursos que tenemos en la actualidad sean utilizados, sean usados sosteniblemente y que sin menoscabar las posibilidades de la generación futura de poder acceder también a esos recursos. Absolutamente. Es toda acción o gestión que tú realices en beneficio de la comunidad y del planeta, pero que no merme esos beneficios justamente a esas generaciones futuras a las que se referen. Claro. Y en eso, además de ser una conceptualización, debe necesariamente ser una actividad práctica que implica que las personas estemos conscientes de que nuestra ejecución, nuestra vida diaria ejerce un impacto sobre el ambiente como tal. Sí, tal cual, como lo mencionas, muchas veces pensamos que todo esto de temas ambientales, de ser cuidadoso con el planeta, pensamos que es o muy técnico o muy de organizaciones que buscan estos beneficios específicos. Ya. Que las conocemos, que han hecho, que mueven masas, que convocan gente, pero realmente el ser sostenible puede ser desde tu día a día. Ya. Es un cambio de hábitos. Es el saber escoger, el saber decidir. Cómo desde tu día a día, desde tu casa, ahorras agua, cómo comprometes esta eficiencia. Porque de repente todos decimos, es un tema de ahorros. Claro. Esto me ayuda a ahorrar. Más allá de ayudarte a ahorrar, que definitivamente es un beneficio, ¿verdad? Te ayuda a ser consciente de la energía que utilizas, del agua que estás consumiendo, de lo que estás comprando y de lo que estás desperdiciando. Claro. Lo que podemos decir entonces es que todos estamos en mayor o menor proporción integrados a este tema y responsables también. 100% responsables de todo lo que ocurre, exactamente. Inclusive ya a nivel profesional también no puede haber tampoco un desconocimiento como tal. O sea, todos los profesionales de nuestra perspectiva en el ejercicio tenemos necesariamente una responsabilidad allí. Claro que sí. De hecho, a nivel industrial, a nivel personal, a nivel empresarial, todos, definitivamente todos, ya tenemos que empezarnos a alinear, ya sea por temas de leyes o por temas de eficiencias, a un buscar ser mucho mejores y mucho más amigables con el planeta. Claro. Desde esa perspectiva hemos iniciado ya un proceso de transición. Ahora en las unidades educativas, de todo nivel, el tema de la educación ambiental es una condición sine qua non. Y no solamente desde la discursiva, sino también desde la actividad práctica como tal, el desarrollo de muchas acciones que vayan en tributo a mejorar el estado del ambiente. Claro que sí. El tema de la preocupación ambiental o el cuidado del ambiente ya no es un tema solo de una carrera. Es a todo nivel, a toda carrera. El que comunica, el que gesta, el que dirige una empresa, el que proyecta, el que edifica. Claro. Toda estructura, toda línea profesional definitivamente tiene que tener un componente ambiental. Porque dentro de su acción y su gestión definitivamente entra una estructura de preocupación al planeta, de optimización de recursos, de gestar y minimizar el impacto ambiental que tú vayas a desarrollar. Y el sector productivo pues no es la excepción, el uso de los recursos de manera eficiente que permita generar el impacto mínimo, e inclusive ese impacto mínimo de alguna manera mitigarlo a efectos de que no se transmute hacia situaciones adversas. Exacto. Que definitivamente tienen ya consecuencias que las estamos viendo. Claro. En temas de ambiente, en temas de clima, en temas de especies que hoy por hoy también están desapareciendo. Claro. Y en eso pues se lo tilda al sector agropecuario como altamente depredativo del ambiente como tal. Sin embargo, los profesionales hoy por hoy hacemos conciencia ya de que no hay espacio ya para ese modelo netamente de revolución verde, sino que ahora bien de la revolución, digamoslo así, sostenible, de la agricultura sostenible como tal. Y en ese marco es importante también asimismo el crear conciencia dentro de los productores. 100%, 100%. De hecho, no solamente el productor lo concibe como tal, también se asesora bien, porque ahora lo que buscamos es que los productos que tú utilices para el desarrollo agropecuario sean los correctos, que los incentivos o los insumos que tú emplees para el desarrollo de cosechas o de demás sean los correctos. Sean los correctos en temas de producto final para quien lo consume. En mi caso, hablándote como más que técnico, como un consumidor, si yo busco algo, busco algo que sea orgánico o que tenga una producción mucho más limpia. Priscila, decíamos que es importante que el productor reciba un acompañamiento, un asesoramiento. En este caso, para potenciar que el tema ambiental sea considerado dentro del sistema de producción y le permita adecuarse a las disposiciones de orden legal. En ese marco surge Zambito, una empresa consultora. Así es, Zambito es una empresa ecuatoriana, es una consultora ambiental. Su nombre lo que nos dice es ser soluciones ambientales totales. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque lo que busca Zambito es transformar, es guiar, transformar y acompañar en este cambio positivo de cualquier institución que quiera ser amigable con el planeta y con la comunidad. A partir del año 2010, con el nacimiento del COTAC, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, implica que los gobiernos autónomos descentralizados, consejos provinciales, consejos cantonales, juntas parroquiales, tengan departamentos de gestión ambiental, gestión productiva y si hay proyectos de riego en su territorio, también la competencia en aquello. En cuanto a la gestión ambiental, el sistema de producción necesita, en este caso el sistema de producción agropecuario, que es el ámbito en el que trabajamos nosotros, necesita adecuarse a ciertas disposiciones. ¿En ello ese ámbito lo puede acompañar? 100%. De hecho, este acompañamiento, que es lo que te decía, justamente es la guía para que cada línea institucional, sea agronomía o sea un tema industrial o sea un tema comercial, puedan tener los lineamientos claros, que puedan cumplir con reglamentos y con legislación y que además puedan tener un plus, un adicional y que puedan saber cómo mejorar y cómo minimizar cualquier impacto que puedan de ellos. Muy interesante. ¿Quiere decir que las líneas de trabajo de San Vito son? Tenemos tres líneas muy importantes, que son los ejes realmente de gestión de San Vito. Muy bien. La primera es estudios ambientales. Ellos desarrollan productos y servicios orientados a la industria para que puedan cumplir con la legislación ambiental ecuatoriana. Ellos orientan o regularizan y se preocupan de que todo esté en orden para que la industria no tenga ningún tipo de afectación o de impacto a nuestro país o a nuestras ciudades. En el caso de ecosoluciones, son... Es como más una intervención. Nos metemos un poco, yo diría que son un poco líderes en el desarrollo de programas de carbono neutralidad, de áreas verdes. ¿Pero explicar un poco eso para que les hable? Claro que sí, porque lo que busca, por ejemplo, un programa de carbono neutralidad es que las instituciones sean eficientes en todo sentido. Sean, mitiguen, regularicen, reduzcan cualquier impacto que pueda dejar huella a nivel de emisiones o hídrica, si fuese el caso o la orientación de la empresa, ¿verdad? Y que nos permita a cada uno de estos empresarios cumplir, no solamente con una legislación ambiental, sino que cumplan con un propósito interno, porque esto ya es un cambio interno. La filosofía un poco de la empresa. Exacto, esto ya es un cambio interno, esto ya es un cambio de estructura, es sumar a tu gente a ser más eficiente, a tener mejores servicios, a que cada desarrollo de servicios de gestión que tú realices internamente tenga un impacto positivo a nivel comunitario y a nivel ambiental. ¿Y la tercera línea sería? La tercera línea va hacia los eventos verdes. Priscila, es importante destacar la iniciativa de las personas, por generar ideas innovadoras en beneficio del ambiente. Y en esto surge la expectativa de Zambito con los Premios Latinoamérica Verde. Claro que sí, mira, Premios Latinoamérica Verde es hoy por hoy nuestro evento estrella en eventos verdes. Eventos verdes como tal lo que busca es desarrollar y producir eventos que eduquen, que cambien hábitos, que generen información muy apegada a la comunidad, pero por sobre todo que sean una semilla para el cambio. Para el cambio, exactamente. Eventos verdes realizó hace años atrás un evento que se llama CIMA, es la cumbre internacional del medio ambiente, y también tuvo su edición infantil porque fue un CIMA Kids. Pero dentro de este CIMA, en el 2013, decidimos crear un evento que pueda premiar las iniciativas verdes aquí en el Ecuador. Ajá, interesante. Entonces, siempre se llamó Premios Latinoamérica Verde, pero en el 2013 fue una edición ecuatoriana, donde participaron 109 proyectos de 21 ciudades. Dentro de estos proyectos, ustedes también estuvieron presentes como Universidad Católica y tuvieron un reconocimiento muy particular. Pero mira cómo cambia y cómo viene una trayectoria de crecimiento importantísimo para Ecuador y para Guayaquil, para Ecuador porque convoca, para Ecuador porque sirve de ejemplo. Claro, es una vitrina, mostrándose el país. Es una plataforma al 100% de presentación. Y por sobre todo, Guayaquil por ser una sede de encuentro y de reencuentro. En este caso, de iniciativas ambientales. Pero viene en el 2015, cuando se transforma Premios Latinoamérica Verde a una edición latinoamericana, donde todos estábamos un poco con esta expectativa de saber que iba a ocurrir luego de tener Ecuador. No participantes. Exacto, y decíamos, bueno, vayámonos viendo cómo vamos. Vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de países posibles y vamos a ver qué proyectos hermosos podemos recibir y reclutar. Entonces, este equipo trabajó por internacionalizar el evento, por darlo a conocer al 100%. Y tuvimos una respuesta maravillosa porque el primer año que fue latinoamericano tuvimos 25 países, tuvimos 219 ciudades presentes. Muy buena respuesta. Y tuvimos 1,049 proyectos participando en Premios Latinoamérica Verde, edición latinoamericana. La primera. Segunda edición, pero la primera latinoamericana. Entonces, tú vas a ver una trayectoria y un crecimiento. En esta primera edición tuvimos visita de delegaciones de diferentes países, pero en el 2016 comprendimos que más allá de reconocer estos héroes anónimos en América Latina, teníamos que conectarlos de alguna manera. Entre ellos, que es el diálogo entre saberes allí. Exacto. Entonces, en el 2016, esta plataforma de crecimiento de proyectos e inspiradora además empieza con la idea de exhibir, de premiar, pero por sobre todo de conectar y crear una comunidad que sirva de un crecimiento latinoamericano verde, en donde Ecuador y los demás países participantes puedan ser banderas de gestión en diferentes estantes. Exactamente. Creciendo. Entonces, en esta edición 2016, llegó 26 países, tuvimos 2,049 proyectos y tuvimos... Claro, y ya teníamos una participación mucho mayor en donde el Premio Latinoamérica Verde ya se visibiliza mucho más en los diferentes países. Claro. En donde te das cuenta que la mayor cantidad de proyectos ya no vienen necesariamente capitales, en donde ves que vienen muchos proyectos comunitarios. Y es de todo tipo. Y entonces te empiezas a dar cuenta que este cambio y este crecimiento ya no está orientado solamente a empresas grandes, a gobiernos locales, sino que empiezan a postularse personas naturales, emprendedores, empiezan a incluirse proyectos comunitarios. A todos los actores sociales. Entonces, tú tienes todos los actores sociales en un evento que te llama, que te mueve, que te inspira al 100%. Claro. Entonces, aquí en Guayaquil tuvimos todos estos proyectos y todos estos representantes. Muy bien. Este año, en el 2017, superó completamente nuestras expectativas. 2017 tenemos 36 países porque entran muchísimas islas del Caribe. Entran 2.409 proyectos de 679 ciudades. Hoy por hoy. Y también de fuera de Latinoamérica, también España. Tenemos, bueno, España ha sido un país invitado en las tres últimas ediciones. Y ha participado. Porque consideramos que siendo un país que tiene quizás un poco más de trayectoria ambiental, podía ser un aporte importante al evento. No lo voy a minimizar de ninguna manera. Los proyectos han sido maravillosos. Hemos tenido inclusive el año 2015, 2016, un finalista de España. Pero América Latina tiene mucho que decir. Y América Latina tiene mucho que demostrar. Y de hecho nos ha demostrado durante estas tres últimas ediciones, ideas y propósitos que definitivamente enamoran a cualquiera que asiste y que está presente en estos eventos. Entonces, si te fijas, estos 2.409 proyectos del 2017, pasaron una revisión evaluativa de 150 expertos de 21 países distintos. Gente calificada, gente con academia, con expertise, con mucho conocimiento de cada una de las categorías. Si te fijas, el premio de Latinoamérica Verde tiene 10 categorías. Entre ellas, una es social, amplia. Otra es financiera. Y 8 categorías van orientadas al agua, a océanos, a bosques, a biodiversidad, a la producción y consumo responsable. Que hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Todos pueden participar. Hay espacio para todos. Y por eso es que esta comunidad ha ido creciendo de manera impresionante. Y que hoy por hoy va a contar con un evento que además de exhibir a los 500 mejores proyectos, va a tener una plataforma de presentación de proyectos en donde todo el público puede asistir, en donde pueden conocer y vivir lo que representa cada uno de estos proyectos. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Cuándo va a poder el público conocer estos proyectos? Bueno, estos proyectos van a estar exhibidos del 22 al 24 de agosto, aquí en Guayaquil, en el Hilton Colón. Premios Latinoamérica Verde no cuesta. Inscribir un proyecto no cuesta. Por lo tanto, la persona que quiere participar, siéntase completamente segura de que su proyecto va a ser tomado en consideración. Lo que sí tenemos que recalcar es que los proyectos que ingresan a Premios Latinoamérica Verde son proyectos en ejecución. Claro. Que tienen que estar viviendo. Exactamente. Con resultados medidos. Entonces, eso sí sucede porque de repente al escuchar la palabra proyectos, muchos creen que puede ser una idea de negocio. Está solo en el papel. O que sea un proyecto de papel. Pero en este caso son proyectos. Entonces, toda persona que asista del 22 al 24 de agosto en el Hilton Colón, puede inspirarse de proyectos que están demostrados, que tienen resultados positivos, con impacto medido, ¿verdad? Y evaluados bajo cinco criterios que fueron importantísimos, que es la aplicabilidad para saber cuán replicables son los criterios de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, de sostenibilidad financiera, que es muy importante. Muy interesante. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en la televisión. Te vamos a dar un par de minutos para que, dirigiéndote a tu cámara, con el mensaje final, invites a nuestros amigos y amigas para que presencien esa feria. Mirando tu cámara. Mira, justamente mi invitación va a eso. Quiero invitarlos a inspirarse. Quiero invitarlos a crear. Quiero invitarlos a sentir que puedes hacer mucho, pero con menos recursos. Entonces, tú puedes inspirarte en Premios Latinoamérica Verde del 22 al 24 de agosto en el Hilton Colón y aprender que no necesitas ser un técnico específico en algo, en un área determinada, sino que puedes tener ganas, innovación y quieras definitivamente hacer algo en positivo para tu planeta y para tu generación. Muchas gracias, Priscila. Este es un tema muy interesante sobre el cual vamos a seguir realizando otros programas y oportunamente estaremos también presentes en esa feria del mes de agosto, tanto como participantes con un proyecto como haciendo la cobertura respectiva. Estamos conscientes de que el tema ambiental hay mucho por hacerse y es compromiso de todos nosotros el poder realizar iniciativas en esta línea. Bueno, muchas gracias por seguirnos semana a semana y no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico mesadanálisis arroba ucsgrtb.com y seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.